El Gobierno de Costa Rica distinguió al ministro de la Presidencia, Roberto Enríquez, con la Orden Nacional, Juan Mora Fernández, en reconocimiento por fortalecer los lazos de amistad, cooperación y diálogo con su país cuando desempeñó el cargo de Canciller de la República. Por su lado, el ministro Enríquez agradeció a la Presidenta Laura Chinchilla por la distinción y al Canciller Castillo por el gesto de viajar a Panamá para entregar la condecoración que aceptó con humildad. Agregó que asumía el compromiso que conlleva ser merecedor de la Orden Juan Mora Fernández, primer jefe de Estado de Costa Rica, la cual llevaré con la dignidad y orgullo que se merece. Durante este acto asistió el Canciller de la República, Fernando Núñez Fábrega, la secretaria de Metas, Lilian Thompson, representantes de la Embajada de Costa Rica y otros invitados especiales. Para la Opinión Panamá, Agustín Jurado.